¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos a un nuevo gameplay de Watch Dogs 2 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, en donde... ¿Qué hicimos en el episodio anterior? La verdad ya ni me acuerdo, creo que humillamos a un tipo públicamente Pero no recuerdo si eso fue en el capítulo pasado o en el antepasado, creo que fue en el pasado, creo que estoy bien Ahorita vamos a continuar hablando con este tipo, que al parecer tiene algo importante que comunicarme Te conseguí ropa nueva de New Dawn, tienes que vestirte acorde a la ocasión Genial, oye gracias, así, machácalos ¿Ropa de New Dawn? O sea, ¿cómo? ¿Mi misión es vestirme con ropa de New Dawn o qué? ¡Órale! ¡Órale! Me veo como todo un galán, ¿eh? Me queda bastante bien, pero ¿a dónde voy? Sí Hola, soy Jason Lowell Vengo por tu titulín Jason Lowell Dicen que eres el mejor Pasa Gracias por tu amabilidad Por favor Muy bien, comencemos, ¿eh? Mis fuentes me dicen que has estado teniendo dudas sobre la iglesia Háblame de eso Dudas, bueno, dudas es una palabra fuerte No estoy tan inspirado como antes Jimmy, Jimmy, vamos No nos escondas cosas Tienes razón Bueno Sí, corren rumores Sobre un sitio Al que llevan a la gente de la iglesia Que da problemas Y tardan mucho tiempo en volver de allí Si es que vuelven Escuché esos rumores Y, ¿sabes? Son solo rumores Oh, eso es todo No estoy en problemas Por decir la verdad, no Gracias, te prometo que no te arrepentirás Mira, una última cosa Necesito llegar al fondo de ese rumor ¿Sabes dónde estaría esa supuesta cárcel? No lo sé No lo sé y espero no saberlo nunca ¿Tiene un nombre? La, la Sala Roja Lo llaman la Sala Roja Perfecto Eso es todo lo que yo necesitaba saber Sí, una cosa más A ver Tus últimas cinco películas Fueron decepcionantes Así que actúa mejor Mantén la frente en alto O sea, para determinarlo de amolar, ¿no? Para despedirse Lo critica Una crítica constructiva, sí Claro, una crítica constructiva Tengo una pista sobre cómo atrapar a Newton Pero me falta una pieza clave A Jimmy Siska le da miedo algo llamado La Sala Roja Jimmy Siska, eh La Sala Roja La Sala Roja parece ser una especie de centro de desintoxicación Al que mandan a los miembros problemáticos Los que van, a veces no vuelven Si están secuestrando a personas Eso nos vendría de maravilla Eso va más allá de mis recursos ¿Quieres que lo mire? Yo me encargo Muy bien Bueno, que tú te encargas Porque yo no tenía ganas de encargarme Ahora, ¿dónde tengo que ir? Hablándole a Miranda O sea, me lo pudo haber dicho por teléfono Pero no La tipa S Y digo la tipa S Porque suena a hombre No sé Uno en este siglo ya no sabe Y en el siglo en donde se desarrolla esta historia Pues menos todavía Tengo que ir hacia ese objetivo Para investigar ¿Qué es lo de la zona roja? Ya me acordé La de la zona roja ¿Así era la zona roja? Bueno, el lugar ese La cosa es que ya me acordé ¿En qué nos quedamos? El tipo este es el actor De las películas que le gustan a Marcus Y el asunto Es que él pertenece a una religión Bien loca Y nos estamos aprovechando de eso Para rastrear el meollo del asunto Y me acabo de llevar A una persona en motocicleta No sé cómo carajos hice eso Pero bueno Vamos a dirigirnos hasta este sitio Aquí nos vemos ¡Perfecto! Creo que ya vamos llegando al sitio Y con la camioneta intacta Como siempre, claro Porque soy un master conduciendo Así que llegamos aquí Con la persona esta De dudosa procedencia Y de dudosa reputación A ver, déjenme verla O verlo más de cerquita Para decirle si es mujer o hombre No, definitivamente es hombre O sea, sí Se le nota a leguas que es hombre A ver, háblame ¿Qué es lo que tienes que decir? ¡Habla! Dame toda la información que tenga Sobre el sitio ese loco Donde violan a la gente Y la desintoxican Si es así como se le llama en este siglo ¿Qué problema tienes ahora? Queremos jodernos a la iglesia ¿Queremos? Dedsec Lo sabía Tengo amigos que querrían a Dedsec Tras las rejas Me gusta pelear A ti te gustaba ¿Disculpa? Oh, claro Vi cómo enfrentaste a New Dawn hace tiempo Pero oye Lo entiendo Ahora eres todo un aconsejal No, 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 no A mí no me vengas con esa mierda De te vendiste Esos imbéciles destrozan vidas Cada semana Hicieron públicos los videos de mis cirugías Pero este es el asunto No me importa No tengo nada que esconder Tienes razón Ahora soy concejal Tengo las manos atadas Por eso nos vemos aquí Necesitas mi ayuda Parece que tú necesitas la mía Además Siempre acabo lo que empiezo Pero primero No confundas a New Dawn Con una iglesia Son una organización criminal Reuní documentación Sobre todas las propiedades Que tienen en la bahía Y hay una que no me cuadra Ahí Está marcada como Centro educativo Está cerrado Si llamas no responden Hay guardias entrando y saliendo ¿Te parece que eso es un centro educativo? No, la verdad no Suena centro de reeducación Yo me quedo por aquí Tú ve a ver qué encuentras Ok Yo me encargo Gracias amiga Amigo Gracias Miranda Amiga Muchas gracias Por tu ayuda Ahora Nos tenemos que linchar A estos tipos De la iglesia Asociación criminal Secreta Mafiosa Guadalupana Este no explota Este si explota Me lo reviento Oh No explotó No, no, no Él no explotaba Lo que explotaba Era algo que estaba acá Creo que la cagué La acabo de zurrar Bien zurrada Este si explota Este si explota Y se lleva a su compañero con él Se lleva a su compañero con él Tómala What Me acabo de llevar a dos De uno solo Qué bueno Qué bueno Qué bueno Así me gusta Cuando las cosas funcionan bien Ahora Venimos para acá Aquí hay una camioneta Que no puede explotarse Aquí hay otra cosa Creo que no hay mucho Que hacer por aquí Hay una cámara A ver Esta cámara Me podría dar acceso A esta puerta Necesito Tener el acceso Para abrir esta cosa Pero supongo que para eso Necesito entrar A esta Casita ¿Estoy dentro de la casita? No Estoy dentro de la casita No No tienen cámaras Dentro de la casa Oye Qué bien Qué bien Entonces tengo que buscar Otra forma de entrar Que supongo que tendremos que usar A droncito O a saltarín A uno de los dos Pero por lo pronto Voy a tratar de matar A la mayor cantidad de guardias Que pueda Nada más que este se arribe Y que explote Y nos vemos enseguida Bien señores Ya estamos aquí con el dron Y al parecer Este es el guardia Que tiene la llave Se la vamos a quitar Ya con eso tenemos acceso A A todas las puertas Espero Este me lo reviento Me lo reventé Se puso justo en el lugar preciso Bien Que se vayan Que se vayan Por mí está perfecto Que se larguen de aquí Pero no hay una forma De entrar a este sitio La ventana esta No se va a abrir Tengo que entrar al alcance Bien Más para acá Ya no puedo Así que voy a tratar De entrar por el balcón Y si me encuentran No, no me han encontrado Bien Híjole No, ya no puedo avanzar más No puedo avanzar más Voy a hacer lo siguiente Voy a arrimarme Un poquitito Un poquitito Más o menos Como por aquí Me arrimo Me pongo a cubierto Y creo que regresé al dron Creo que regresé al dron No, no, no Aquí sigue bien Perfecto Pensé por un momento Que ya la había cagado Pero no Todo salió bien Aquí podemos abrir esta puerta Y adentro hay un guardia Así que no me conviene No me conviene No me conviene No, no, no No, no, no No me veas No me veas No, no, no Ese podrá explotar Ese guardia tal vez Oh, se cerró Bueno, yo la abro Si tú la cierras Yo la abro Por mí no hay problema Le robamos dinero Ok, no lo pude matar Pero le pude robar Algo de efectivo Que también me sirve Creo que más bien Tendría que mandar A saltarín a este sitio El dron No me va a servir del todo Pero por suerte Yo también cuento Con un arsenal de armas Bastante poderosas Pero como no soy Demasiado violento Voy a ocuparme de esto Utilizando Esta La que simplemente Los duerme por un ratito Y ya al rato Si se quieren despertar Y meterse en problemas Ya será asunto de ellos ¿Cómo le hago para ver eso? La vista de águila De Assassin's Creed Vemos Tranquilo Por aquí no hay nadie Al parecer Puedo avanzar Un poco tranquilo ¿Alguien me está viendo? Este tipo está a punto De despertarse Uy, 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 uy Uy, uy, uy Trepar Bien Bien Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Todo está de este lado Perfecto Perfecto Puedo pasar Y nadie me ha visto Este mono es el único Que me podría ver Pero Me lo acabo de reventar A ciegas A ciegas Me lo acabo de reventar Adentro ya no hay nadie Este tipo es el que estaba adentro Y ya se lo cargó el payaso Porque Se salió Se le ocurrió salirse Al muy listo Podría haber mandado A Saltarín Creí que sería más complicado Pero definitivamente Pude haber mandado A Saltarín A este sitio Hackeamos Hackeamos Jimmy Cisca Parece que tenía razón Hola Marcus Es aquí Y trajeron a Jimmy Cisca Si consigo sacarlo ¿Podrías llevarlo A algún lugar seguro? Claro Estaré preparada Jimmy Cisca O sea, es el actor Si se lo trajeron Entonces Si se lo trajeron Para acá Allá hay un guardia Y creo que es el único Que hay ahorita Por lo pronto A mi izquierda no hay nadie A mi derecha no hay nadie Es el único Bien, por mí está perfecto Porque ese me lo puedo reventar De hecho con esto Simplemente No hay mucho esfuerzo Que ese ¡Sube! 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 ¿Por qué no subes? Bien, bien hecho Bien hecho Bien hecho Ahora quién más está ¿Hay alguien más por aquí? No lo veo Si hay alguien más No lo veo Pero con esta cámara Sí que lo voy a poder ver Este no lo puedo hackear Pero tal vez pueda llamar su atención Hacia esta máquina Si logro llamar su atención Ya la hice Me lo reviento Me lo reviento Sí Ahí va Ahí va el muy tonto Perfecto Estoy salvado No, 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 no No me veas No me veas No me veas No me veas Uy, eso estuvo cerca Eso estuvo cerca Estuvo a punto de verme Este chango Y le doy uno En la entrepierna Eléctrico Igual a lo mejor Tenía problemas De disfunción eréctil Y ya con eso Lo curé, ¿no? Por un lado Puede que esté bien Puede que tenga Sus ventajas Aquí hay dinerito Me lo llevo 257 dólares Óyeme ¿Qué anda esta gente Haciendo con 257 dólares En la bolsa? Saben que eso es Lo que sé hacer Pero déjenme salir Hola Hola Yo te salvo, amigo No te preocupes Jimmy Sisca Les lavan el cerebro Estos son iluminatis Estas gentes Son de una religión Iluminati Que le roba Que le roba el cerebro Que le lava el cerebro A las demás personas De buen corazón Yo saldré por mi cuenta Ella es buena O es mala No, creo que ella es buena Así que no hay necesidad De recurrir a la violencia Con ella Aquí veo un maletín Puede que tenga Algo valioso ¿Qué? ¿No lo puedo agarrar El maletín? No puedo agarrar El maletín De verdad Bueno, yo quería agarrarlo Para ver que tenía Pero al parecer No se puede Uy, ese guardia No me ve No me ve Y no me verá nunca Me largo Ahora sí La misión ha sido completada Creo que ya me puedo salir corriendo Voy a salir por la entrada principal Y no van a tener forma De saber quién hizo Sabrán que lo hizo DedSec Obviamente Pero no sabrán Cual de todos Sigue Mi identidad Permaneciendo oculta Qué bueno Qué bueno soy Soy un buen hacker Soy un buen hacker En serio Debí dedicarme a eso Debí dedicarme a ser hacker Es divertido Ahora qué Misión cumplida Ya eso es todo Necesito esperar A que alguien me llame Por teléfono, ¿no? Eso, una llamada de Miranda Marcus, tengo a Jimmy a salvo Gracias, Miranda El mérito es todo tuyo Escucha, quiero hablar contigo Marcus Si es que te llamas así Quiero joder a esos hijos de perra Y sé por dónde empezar Yo te ayudo Nos vemos junto al templo de New Dawn Hombre, presenta una denuncia Acabamos de demostrar Que la iglesia tiene prisioneros Hay imágenes Publicaremos un video Para que se sepa ¿Qué más queremos? Puedo llevarte al corazón De la religión Las reliquias sagradas La fuente original Ah, sí ¿Cómo puedo resistirme A una oferta así? ¿Nos vemos ahí? Todo sea por exterminarlos Por mi propia cuenta O sea, sí sería mucho más fácil Lo que dice Marcus Simplemente podríamos Hablarle a la policía Y evidencia De que secuestran gente Estos locos No me atropellé ¡No me atropellé! ¡Oh! ¡Oh! Me atropelló El muy desgraciado Bueno También es mi culpa Yo corrí hacia su vehículo No tengo de qué quejarme Aparte iba con la intención De robarle el coche Así que No, no soy inocente Para nada Reúnete con Jimmy Frente al Frente al templo De New Dawn Hoy estoy Pero no saben, ¿eh? No saben cómo estoy de... No sé Se me traba la lengua Con mucha facilidad Y no entiendo ¿Viaje rápido hacia qué? ¡Oh! Puedo hacer viaje rápido Justo hacia este sitio Perfecto Entonces nos vemos allá El viaje rápido Más rápido Que haya hecho En mi vida Porque me pusieron justo A un ladito De la misión O sea, justo donde tenía que estar Iniciar misión Aquí ¿Ya? ¿Comenzamos tan rápido? ¡Qué bueno! ¡Qué buena onda, eh! ¡Qué buena onda! Otro lanzamiento Galilei está muy ocupado ¿Cohete? Oye, chico Soy yo Jimmy Cisca Voy De incógnito Ah, no me digas Sí, puedo verlo Bonito, ¿verdad? Esa casa se construyó Con base en mentiras Y es hora De confesar Hombre, heridas abiertas Tres Es todo un clásico moderno Un clásico Disculpame, chico No sabía que fueras fan Pues sí Sí, lo era Lo era Ajá Supongo que lo arruiné ¿Verdad? Parece la misma canción De siempre Pero hay tiempo Para empezar desde cero Como ahora Ahora mismo Y aquí mismo Aunque bueno A lo mejor No es aquí Ya ahora Porque no sé Si puedo volver A entrar ahí No hay problema Dime qué buscarte Entiendo Bien Ah, bien De acuerdo Hay un ascensor Que te lleva al sótano En el sótano Hay una sala Y dentro de la sala Hay unas tablillas sumerias Muy antiguas Que según dicen Fueron escritas Por el mismísimo visitante Oye, hombre No, es broma Y ellos Se lo toman muy en serio ¿En serio? De acuerdo No, te creo Es perfecto Ok Si necesitas algo más Solo dímelo A ver, a ver, a ver Pero es que hay una cosa Que yo no entendí Hay un hueco En esta historia Unas tablillas sumerias Que fueron escritas Por el mismísimo visitante Eh ¿De qué visitante Estamos hablando exactamente? Si me pudiera explicar Alguien Oye, si está medio lejecitos Igual voy a robarme Una camioneta Entraré al templo De Newton Bien, bien Bien dicho Un mensaje especial Para nuestro video ¿Cuándo consigas el tesoro? Lo subimos Cuidado con las serpientes No me atropelle No me atropelle Por favor No me atropelle Por favor No me atropelle Gracias Tendré cuidado Bien Mientras Grinch Se preocupa por las serpientes Yo me acabo de robar Esta camioneta Que nos va a llevar Directo Hacia el templo ese Más rápido Igual pude haber buscado Una forma Eh De hacer viaje rápido No, de hecho No creo que haya forma De hacer viaje rápido Hasta allá Subí por la Barrilla esa No sé cómo se le llame ¿Puedo entrar por la entrada Principal? A lo mejor sí Uy, uy, uy Hay gente loca aquí Mejor me bajo Mejor me bajo No vaya a ser que hay gente loca En los alrededores No, de hecho No hay nada Hay muy poquita protección Soy libre de hacer Este es el paraíso De los hackers Está tan solito Todo Pero tan solito Todo Que podría Hacerlos a mi manera A mi gusto A ver Vamos a robar Vamos a robar Con mucho gusto Yo voy a robar En este En este templo A ver Recoger Aquí hay algo que recoger Pero no estoy seguro De que sea Así que vamos a utilizar Las cámaras Este explota No, pero tiene 72 dólares Que le acabo de robar Este es un vehículo Que no me sirve para nada Aquí hay una placa Que voy a llamar La atención de este fulano Para ver si viene Y si viene Ya la hice Si viene Me lo acabo de reventar Adiós Muerto Bien El que sigue De este lado Debe haber otra Alguno de los guardias Debe tener la La llave Debo buscar Quien es el que tiene la llave Y encargarme De ese Vamos a regresar Por este lado Aquí hay otra De estas cosas Vamos a llamar Su atención Aquí Que venga Si vienen los dos Por mi mejor No, solamente va a venir uno Que triste Que triste Pero del otro Me puedo encargar manualmente Si se le puede llamar así Bien Hecho Esto está hecho Ah, de hecho Este fulano Lo pude reventar Sin problemas Que mal Que mal A él me lo pude Me lo pude haber reventado A la antigua A ver, vamos a secar El taser Listo Reventado Oh, me vieron ¿Me vieron? ¿Quién me vio? Pero ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? No lo veo yo ¿Por qué? ¿Por qué yo no lo veo? Y él sí me ve a mí Oh, de veras ¿En serio? ¿Cómo es posible Que él sí me haya podido ver Si yo no lo vi a él? Eso es ilógico Eso es ilógico Vamos a ver Si salimos vivos de esta Porque ya Ahora sí Se me va a complicar el asunto Vamos a sacar la escopeta Y nos vamos a encargar De forma fácil Y de forma sencilla ¡Ay, hijo de su madre! ¿No da marometas este mono o algo? Podría dar marometas Ah, no, sí da marometas, creo Bien, bien, bien ¿Quieres que me rinda? ¿Quieres que me rinda? ¿Quieres que me rinda? ¿Qué? ¿No se muere? No se muere Bien No le alcanzó a hablar a la A los refuerzos Por mí está bien Mientras no le alcance a hablar A sus refuerzos Todo estará perfecto Tengo La semiautomática esta Bien, uno menos Viene uno detrás de mí Uno detrás de mí Uno detrás de mí Que me lo reviento justo aquí ¡No! ¡No! ¡Dispares, mono! ¡Tengo un yo-yo asesino! ¿No te das cuenta de eso? ¿No te das cuenta de tus errores? ¡Oh! ¿Le siguen hablando? ¿Por qué siguen hablándole a sus...? No, 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 no No puedo permitir No, sí le alcanzaron a hablar Me lleva Me lleva, me lleva Que sí le haya alcanzado A hablar ¡Yo-yo asesino! ¡Muérete! ¿A cuántos más le van a seguir hablando? Tengo que reventármelos Lo más pronto que se pueda Porque si no Van a seguirle hablando a sus refuerzos Y entonces sí va a valer gorro todo ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Bien! Bien hecho Ese fue el último, creo No, falta uno Falta, falta ese Bien, muerto Falta otro, falta otro ¿De aquel lado? Bien, muerto ¡Se acabó! Ya no hay quien le llame a los refuerzos Y si ya no hay quien le llame a los refuerzos Todo estará perfecto Ahora lo único que tengo que conseguir Es quién es el que tiene la llave ¿Tú tienes la llave? No, pero tiene dinero No tiene la llave, pero tiene... ¡Uy! Alguien me vio Alguien me vio ¡Muere! ¡Ujude! ¡Su madre! A ver Estos... ¡Ah! Ok, son los que estaban dormidos ¡Se hubieran quedado dormidos, monos! ¿Para qué despertaron, eh? ¿Para qué se despertaron? Para morir nada más ¡Ay! No puede ser gente tan tonta que existe Mira, otro que se está levantando Si ya estabas dormidito ¿Para qué te despertaste, mono? Ya solamente tengo que conseguir ¿Quién tiene la llave? Bien, creo que esto más bien En vez de una llave Es hackearse manualmente Sí, vean Abro esta Bien, ya está hackeada Bueno, ya estoy adentro del templo Y me dicen que tengo que llegar al sótano Pero para llegar al sótano Resulta que primero tengo que completar Una clase de bypass Que está aquí en la parte de arriba Primero hackeamos esta cosa Y me demuestra todo, eh Se ilumina todo El sitio Lo de Illuminati Le queda bien en el nombre Ahora Vamos a hackear esto Esto Hay que darle vuelta Así Bien Y luego esto Lo hackeamos así Y luego Este lo volteamos Así Bien Y luego este acá Exacto Ese ya está descifrado Ahora el que sigue Para el que sigue Me voy a bajar Para verlos bien Porque desde aquí arriba No los voy a poder ver bien Ok Esto ya están más complicados Vamos así Así Y luego este lo ponemos así Abrimos este Este lo pasamos En este ángulo Abrimos Abrimos Llega hasta este sitio Ahora este Vamos a ponerlo Acá No Acá No tampoco Entonces así Abrimos este Bien Volteamos De este lado Perfecto Y así Y así Abrimos este Abrimos este Y Así Ya está completado todo Ahora sí Eso era todo lo que había que hacer Abrimos este último Uf Y la computadora ya está funcional Perfecto Ese debe ser el ascensor de Jimmy Ve El elevador Ascensor secreto abierto No puedo creer que hayas dicho eso ¿Qué? Es verdad Es la verdad mono Crémelo Ascensor secreto Le doy la bienvenida al quinto nivel de New Dawn Y mis felicitaciones por su ascenso espiritual Ascenso Será descenso Me esforcé mucho Le eché muchas ganas Y sí Aunque lo diga de broma el mono Tuve que descifrar una serie de acertijos extraños Y estas son las tablillas No tocar Ok Y si hago esto Hackear Hackear Y este Hackear Y ya hackeados todos No sé que hice pero Yo nada más me puse a hackearlos a lo tonto Le tomamos fotito Estamos viendo las más preciadas posesiones de New Dawn Los cimientos de toda su religión Filas de tablillas sumerias antiguas Aquí hay montones de basura Pero esto no Esto Esto es especial Unas tablillas reales Dignas de un museo A ver ¿Qué le da a esta religión el derecho de ocultarnos esto? Veámoslo Dice no tocar No tocar Yo quiero hacerlo Solo un poco Vamos Es como un videoblogger malicioso Carajo Me encanta formar parte de todo esto ¡No, no, no! ¡Ya se cayó! Sin la partió Son falsas Ah bueno Ah bueno De puta basura La gente se entrega a New Dawn Paga millones Para poder ver esto Y ¿Son falsas? Tan falsas Como todo Lo que prometen ¡Toma! ¡Eso! ¡Rómpelas todas! Sí Estas están huecas Las hubieran hecho mejor Vamos a casa Las hubieran hecho un poquito mejor ¿Para qué las dejan todas huecas? Hola de monos estúpidos ¿Y esto qué? ¿Lo hackeo? Nada más así Y así Bueno Nos retiramos de este lugar Escuchando esa grabación ¿No? Subimos Suben Oh y saliendo Me está esperando algo afuera Chicos Vámonos Vámonos Vengan Ante ustedes New Dawn Dead Sec Decidió investigar a la iglesia de New Dawn Y encontró crimen y corrupción en sus cimientos Compran grandes cantidades de datos personales Para usarlos contra sus enemigos Quizás ya tengan un archivo sobre ti Vamos a filtrar todo lo recogido en nuestras entregas habituales Léanlo Verifíquenlo Llegarán a la misma conclusión que nosotros New Dawn es una organización criminal Diseñada para intimidar a sus miembros Obligarlos a destruir sus propias vidas Y entregarles sus ahorros Y no solo lo digo yo También nuestro invitado Hola Soy Jimmy Sisca Tal vez me recuerden por un montón de buenas películas Que hice antes de que New Dawn me lavara el cerebro Y me obligara a someterme Cuando mis amigos cuestionaban las prácticas de la iglesia Desaparecían Cuando yo las cuestionaba Me llevaban y me encerraban Quiero que sepan que la policía ya está investigando mis declaraciones ¿Qué pretende la iglesia? ¿Qué hay tras la puerta número 5? Dejaré que mis amigos de DeadSec se lo cuenten Órale Ahora nos dice Amigos de DeadSec DeadSec les dio la verdad Hagan lo que deban Ahora sí vamos a ganar un montón de seguidores Un montón de seguidores Vamos chicos No hay de qué, ¿verdad? Oye, su tablet está chida, me gusta Ahora, advertencia Estás entrando en un área restringida El problema es cómo voy a salir de aquí Maté a un montón de policías Solo para poder entrar aquí El asunto, ¿saben cuál es? Es que aquí hay un montón de dinero en la parte de abajo Y yo lo quiero Así que voy a entrar por este lado Ah, pero no puedo, me lleva ¿Cómo carambas? Bueno, supongo que otro día lo voy a averiguar Pero tengo que hackear esta cosa antes que todo Ok, bien, 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 bien Ya encontré por dónde Es por aquí Sí, casi estoy seguro de que es por aquí Vamos a sacar a Saltarín Y que él se encargue de todo lo demás Métete y tráeme todo el efectivo, mono Tráeme todo el efectivo que te encuentres Vamos, tranquilo, tranquilo Abriendo Ok, creo que es por aquí Me aviento por un hoyo Y acabo de entrar a la zona restringida ¡Perfecto! Ya nada más es cosa de hackear Esta cosa que está de este lado Ya ni siquiera necesito esta visión Vete tú tranquilo, Saltarín Así, saltando, feliz Feliz y contento, Saltarín Vete Feliz y contento Hackeamos esto Eh, por eso me gusta Saltarín Por eso me gusta un poquito más que el dron Y es que él sí puede hackear las cosas El dron estaría súper si él también pudiera hackear A lo mejor hay una habilidad que tengo que desbloquear Para que él pueda, ¿no? Puede que sí Puede que no ¿Quién sabe? Vamos a abrir esta cosa Ya vamos a utilizar al mono Para que él baje Y se vaya por el dinero directamente ¿Dónde está el dinero? El dinero está justo aquí En este maletín ¿Cuánto dinero es? ¡19,621 dólares, señores! ¡Claro! Es justo lo que yo quería Y aparte de todo Hay un montón de carros De lujo aquí Abajo ¿Cuál me llevaré? Este me gusta, ¿eh? ¡Me lo voy a llevar! ¡Oh, oh, 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 oh! No le llamen a la policía Nadie le llama a la policía ¡Perfecto! Me lo llevo, ¿eh? Me lo llevo Y con este vehículo Despedimos el capítulo del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan Me lleva el carajo Bueno Lo puedo hacer que acelere, ¿no? ¡Claro! ¡Fuera de mi paso! Hasta aquí voy a dejar el video Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Recuerden que en la pantalla Aparece el botón para que se suscriban Y algunas sugerencias Que tal vez les podrían interesar ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! Ve todos los seguidores Que estamos ganando Ganamos un trofeo Tengo tu dinero Ok Oh, sí Porque le robé su dinero a Newdown Más de 19 mil dólares Aunque no Dudo mucho Que Newdown Tenga esa cantidad de dinero Seguramente tiene mucho más que eso Pero ni modo ¡Ja, ja! ¡Suscríbete!